El Espíritu de Cádiz 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 Ángel Zubiela, director de esta comparsa Ángel Zubiela, director por mucho tiempo De las comparsas de Antonio Martínez Ares Un autor que este año tampoco está presente En el certamen de Coplas del Falla Porque sigue dedicado a su carrera Como cantante en solitario Aunque va a sacar una chirigota De las llamadas callejeras A la calle estos días Tino Tobar es el compositor De esta comparsa Tino Tobar también conocido Por agrupaciones como La Botica O Los Musiquitas El año pasado este grupo Se llamó Las Estaciones Fueron tercer premio Siendo una niña Dejo el colegio Porque a su madre Alguien tenía que ayudarla Que no eran estos Tiempos aleños Muchos hermanos Y solitas ya en casa Y una espina clavada Le quedó de su infancia Que no sabe leer Ni escribir lo que habla Y aunque es una ancianita Hace ya un par de meses Que está yendo a una clase Pa' ver si ahora aprende Y está como niña Con zapatos nuevos Se le derraba diente Volviendo al colegio Mi madre está empezando a caer En una escuela Y viene por la tarde Pa' enseñarme la tarea Y le rebosa el alma De ilusión Si trae las notas Que mientras yo las tiro Se me pone hasta nerviosa Me dijiste desde pequeño Que para ser importante Yo tenía que aprender Pero aquí no te hizo falta Que pa' mí eras lo más grande Y no sabías ni leer Dicen que estás diferente Cuentan que te has vuelto loca Que se te ve por el barrio Siempre riéndote sola Bendita sea tu locura Que va reyendo Que va reyendo La cosa Como son unos espíritus satirones También le reyendo También le reto por los cuartos baños Y veo a la musasita Como se cuida Aunque haya altura Que no se debida Y tiene los gallicos Más pelo que los gorilas Siguiendo este rollo Un día que fui al ayuntamiento Me metí en el bate De la cardesa Lo juro Lo juro No vea que vergüenza Ella se sentó en la casa Y las cosas de la vida Le dio una pretona A la pobre del ateo Y eso fue a verle la cara Cuando esa se pega un peo Me he quedado en este mundo Solamente para verte Si pudiera yo tocarte Pero no tengo esa suerte Siempre pasa en mi destino Que me arrastre ya la muerte Y el mejor morir sin verte Que vivir pa' siempre Y no tenerte El príncipe toma nota De su hermana Y a la Leticia tiene reventada Se llevan dos santos días Metió en la cama Liado porque buscan un retoño Y Leticia ya está Que es Felipe hasta la corona En su dormitorio Que están perdiendo Hasta los modales Yo que los vigilo Y eso es pa' verlo Pa' arriba, pa' abajo A la venta 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 Y cuando dé con la tecla Sabrá un niño gaditano Será un niño gaditano Y que nadie nos critique Porque seguro que sale De la puta de San Felipe He quedado en este mundo Solamente para verte Si pudiera yo tocarme Pero no tengo esas sueñas Si este va a ser mi destino Que me arrastre ya la muerte Y el mejor morir sin verte Que vivir pa' siempre Y no tenerte Comparsa, el espíritu de Kai El espíritu de Kai Como los duros antiguos de Kai Espíritu de Kai ¿Verdad? Verdad, verdad Fácil de vocabulario Verdad, verdad Verdad, verdad Verdad, verdad Cierto, cierto Cierto, cierto, pa' Bueno, la comparsa Destino Tobar Comparsa la dirección De Angel Zubiela Que lo tenemos aquí Que me estaba explicando Hace un ratito Que el tipo Ha sido Un trabajazo Para confeccionarlo Sí, bueno Ha sido un tipo Una idea En principio mía Pero bueno Diseñar y hecha por Maripaz Manzorro Que no tiene nada que ver Con Juan Manzorro Que es una chavala Que es profesora De corte y confesiones También Y ya Dando clase Vamos a hacerle Un buen plano Ahí que se vea ese tipo Del espíritu de Kai Comparsa Música Qué es linda que te viena Y allí que te viena Música Ah, 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 tribu heredera del pueblo fenicio, gente del templo del héroe divino, descendiente de la eterna cadena. Ah, 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 me mando a la calle y les estare siempre. Ah, 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 yo soy el espíritu que se ha labrado en el diálogo, me mando porque le duele el alma y se avergüenza de la vida de sus hijos que olvidaron lo que era. Y como un profeta yo te canto en verso lo que te he escrito en mi testamento. De su puño y letra aquí están impresos todos sus heridos, sus sentimientos. Esos gaditanos son tus mandamientos y son de obligado cumplimiento. Hay gaditanos que han visto morir la bahía, hay gaditanos que duermen hasta el mediodía. Hay gaditanos emigrantes por el este y por el oeste Hay gaditanos resignados a su suerte Hay gaditanos que no quieren cortar el puente Y presumimos que nuestras cosas las defendemos a muerte en una copla Y se nos va la fuerza con la boca Y alardeamos de nuestra historia que aquí nació la prepa de la libertad Solo para eso sirve tu memoria porque aquí en Cádiz la veré si es la que vale Y al corantero rebelde nunca vi bonito Y a ti te ocultan la verdad Alefantes que tus enemigos son fantasmas que arrastran tu río Que de noche te quitan el sueño y de día persiguen tu pueblo He visto casa, fantasmas, vacías, fantasmas, venganza Y hay un puerto fantasma y fantasmas de un puerto de ayer Y que poseen fantasmas que rondan por tu ayuntamiento Fantasma que pagan por tu batillero Fantasma de carne, de hueso y de piel Hay fantasmas en los carnavales y en Semana Santa Fantasma galita y galita Fantasma, fantasma parao y alcalde Fantasma que han hecho de Cádiz Un pueblo fantasma Son lucidos fantasma que arrastran maletas cargadas Y son fantasma tu madre Que cuando piden su beso solo reciben postales Fantasma y matrimonios Gracias.